Van pidiendo, picando piedra, ¿verdad? Ya cuando se vuelven artistas, ya no habla, pero mientras... ¿Ah? ¿Sí, verdad? Mientras, que le chingue el chucho, ¿verdad? Mientras, así era. Así era. Apoyar a todos, entre todos, compañeros, hasta que las redes sociales están echando a perder a todas las agrupaciones. Así que vamos a bailar una buena coña. ¡Viva la voz! Este tema lo dedicamos para todos y canales de ustedes, en este bonito programa para todos los enamorados. El número que se llama y se titula esta noche, sí, señor. ¡Hey, hey! ¿Quién es? Y este es un éxito más De Jesús Vera Sonido en un fiestán ¡Caracoba y el éxito! ¡Esta es la cumbia de Meta y la Fea! La historia de una muchacha Que no tenía buena nacha Pero tenía buen corazón Ese sí tenía un celebrote Y este es un éxito más ¡Qué bien! Sin espera Sonido en un fiestán ¡La voz del César! Y ya me contaron ¿Qué quieres? Que te acomplejas De tu imagen ¡Ay, mabachita! Y mire el espejo ¡Todos los tréboles! ¡Qué maldita Roberto Vargas! ¡Y juntas de la maldita libertad! ¡Producciones del papapapachito! ¡Borda o clara! Todo eso no me importa A mí ¡Así! Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero ¡Mi amor! ¡Así! No me importa Tus piernos total Tus pechugotas Caras Tus nachotas Prometo que lo gestro Nunca va a terminar Es la historia de Betty la fea Vive en el alma Para Betty Y cada vez Es de caleras inseparables Pruebes De nada de ti Ellos buscan pura fea De una vela Résale a Dios Para el chiquilín y el solín De gracia Y toda la banda Lo que maneja de Antonio Se rindó corazón Prende una vela La voz del César Chuchito Pide perdón ¡Vamos! Y chíparra Con todos los quince De morrer He de ti Santoro siempre Con el sello del cáncer De la prima ¡Vamos! Si importa o placa Todo eso No me importa A mí Estoy feliz de haberte sido Y doy gracias a Dios De todos Van a haberte conocido Para mi esposo José La pequeña nana Insufrimes de la Romero Vargas ¡Ay! ¡Qué chico! ¡Ah! 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 No me importa Que tengas junetes ¡Dos! ¡Así te quiero! ¡Dos! ¡Brillo! ¡Todos los rines! ¡Te mal atiendes La hermosa ¡Dos! ¡Ey! ¡Eres! Pon el tema de ella A todo ¡Vámonos! 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 Te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Vive en el alma Mi compadre Nada de ti va a cambiar Nadie es perfecto Toma y el piloto La flaquita eréctrica La pequeña copita Los dueños de la bendita libertad Mírame bien Puro sonido de terciopeluche Cada pedonito me complejo yo también Llegó Berrillé, what's up? Y el sabor Y el sabor el chucky de la salsa Eso no me importa a mí Eso Y la hermosísima Berrillé Yo solo sé que yo te quiero a ti La hermosísima Berrillé ¿Cómo le dicen chucky en la Berrillé? Berrillé no digas mamá No da Bonito Jaime De Jaime No digas mamá ya es Berrillé ¿Sabón? Con su dueños Buen día que bonita canción chuchito Si eres gorra o flaca Todo eso no me importa Así Con que tengas buena nacha Tampoco Digo no Con que sea buena bota Yo sé que yo te quiero A ti La cara sin corresor Corazón No tiene cara Y te prometo que lo no es Ven en el Tepo Pa' terminar Con éxito más Y el amor Vive en el alma ¿Cómo te dice? Ni con deseos Sabes que na' Se acaba en la barra chuchito Y es perfecto En el amor La hermosa pollita Y todos los putas de la vida Amor Y la hermosita No importa el color ¿Cómo te dice? Mírame a mí Mírame Qué bonita historia La cara sin corresor De bonito Me complejo Yo también Si eres gorda o flaca El famoso cochonino Que la escucha allá en el cielo Mírame a mí Mírame a tu banda chuchito Y tampoco Yo soy perfecto Solo sé que yo te quiero Qué bonita historia Qué bonita canción Se va La tía Peti la fea Y el tu paquero Pero estaba bien buena El Maquio Pérez Peti la fea Y el Maquín Rumba La cara sin corresor Se va Arale Pues complacidos Con ese tema Que nos estaban pidiendo Si chuchito Ponte de esos temas Que enloquecían a tu banda